Los interrumpo brevemente porque ya pudimos conectar con un dirigente del fútbol argentino, con Cristian D'Amico, el vicepresidente de Neusol Bois de Rosario. Me parece que es el momento ideal, Germán, para integrarlo a la charla de esto que nos llevó ya desde la apertura de este segundo tiempo, ¿no?, del programa. Es verdad. Cristian, te saludamos aquí en segundo tiempo, en Club 947. Germán Sosa, Damián Trichini, Gustavo Sima, Don Marto Caimi, Fernando Abonel, todos los que estamos haciendo en el programa hablando de, bueno, la decisión que se ha tomado y una preocupación que está planteada fundamentalmente con una temporada finalizada, con contratos que se terminan y con un montón de cuestiones que van a quedar ahí, en el aire, bastante complicadas, que no sé si han pensado desde la dirigencia alguna resolución, pero primero te saludamos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia. Un gusto en hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, a ver, vos podrás hablar seguramente por Newells sin meterte en la vida de ninguno de los otros clubes, para que nadie se enoje, pero digo, se terminó la temporada, Newells tendrá, supongo, contrato que se vence en el 30 de junio, con una economía como la que tienen todos los clubes ante esta situación, y sin actividad, me imagino que va a ser muy complicado, casi imposible, renovar esos contratos, y mucho se está hablando de jugar con juveniles. Es decir, el escenario que uno vislumbra es mucho jugador colgado. No sé si es uno de los puntos que han analizado desde la preocupación que todo esto puede causar, Cristian. Sí. Bueno, realmente estamos analizando muchos puntos desde nuestra institución. La realidad es que también hay que ir paso a paso. Hasta hace menos de 24 horas no sabíamos si el torneo continuaba o no. Anoche, a medianoche, la AFA ya dio su decisión, por ende se terminaron los torneos. Eso abre una ventana, como muy bien ustedes dicen, los contratos que terminan el 30 de junio. En el caso de Newells, tenemos contratos de jugadores que hemos traído, que vencen el 30 de junio, y muy probablemente parte de esos jugadores que se les termina el contrato al 30 de junio, no los necesitemos más en la institución, dado que vamos a estar en un periodo de adaptación, en un mix que vamos a formar entre nuestros jugadores de experiencia y nuestros juveniles, porque así lo solicitará la economía, no solamente de nuestro club, sino la de todo el mundo, la de todas las empresas, la de los mismos empleados. Estamos en una crisis mundial la cual nos va a obligar a reformularnos todos en todo el aspecto económico y social que vamos a empezar a vivir. Yo creo que van a pasar muchos años para que esta situación se revierta y volvamos al mundo que era antes de marzo en relación a lo que es la pandemia. Obviamente a nadie le gusta dejar sin trabajo a nadie, eso hay que aclararlo, pero me parece que lamentablemente vamos por ese camino. También te quiero decir que así como a Newells le vencen contratos de jugadores que tendrían que regresar a sus clubes o jugadores que tenían el paso en su poder, también si pasa eso nosotros vamos a tener jugadores que estaban jugando a préstamo en otros equipos que van a retornar a Newells. Pero la realidad yo creo que acá el gran problema que hay son los jugadores que tienen el paso en su poder y técnicamente quedarían sin equipos. Y a su vez van a haber equipos que no van a necesitar jugadores de experiencia porque van a tener que poner a sus juveniles para poder tener algo que sea sustentable en la economía de cada club. Esta es, Cristian, desde nuestro modestísimo punto de vista, si tenemos que ir a la fría letra de la ley, el motivo por el cual se da por finalizada la temporada. La realidad es que los clubes con una temporada que no haya terminado y que esté en pausa, siguen teniendo determinadas obligaciones. Ahora, con la temporada finalizada, ya el escenario, desde el punto de vista legal que estoy hablando, es absolutamente otro. Claramente es para proteger la estructura, la economía de los clubes ante cualquier reclamo que se pueda producir. Evidentemente este es otro escenario que con una temporada que esté todavía en medio de la incertidumbre de si sigue o no. Coincido, coincido totalmente, pero la realidad es que para que los jugadores sigan teniendo trabajo, necesitamos que estén los clubes. Entonces me parece que la decisión que ha tomado la AFA, no, me parece, estoy totalmente convencido y lo he manifestado, que de parte de New Bersoll Boys hay un apoyo total a la casa madre y al presidente de la misma, a Claudio Chiquitapia. Yo creo que está tomando las decisiones que tiene que tomar. Como te dije, nos vamos a tener que adaptar a un montón de situaciones en todos los aspectos personales, a nivel empresa y a nivel club. Es imposible que esta crisis no provoque daños colaterales. Y bueno, este seguramente va a ser un daño colateral. La realidad es que vamos a tener que aportar todos, desde el lugar que cada uno le corresponda, un poquito de buena voluntad y tratar de resolver todos los casos de la mejor manera posible. Obviamente no estamos en una situación agradable, pero esto está pasando en todos los ámbitos de la economía. Que hoy la economía está en segundo lugar. Acá lo primero es la salud. Primero y principal, eso lo quiero dejar claro. Y después, en segundo plano, tercer plano, quinto plano, está el fútbol. Que está directamente ligado a la economía del fútbol. Sí, claramente. Cristian, temen los dirigentes de los clubes, digo, en nombre de los clubes, una gran movida de agremiados. Porque imaginate que si los jugadores están en una situación de un nivel de desocupación extraordinario por la tesitura que van a tomar los clubes, que ahora, obviamente, con esta decisión de la temporada terminada, van a tener cierta protección legal para eso. No sé si se van a quedar así tan tranquilos, apelando, digo, a la buena voluntad a la cual hacías recién referencia. Mirá, es una posibilidad. Yo creo que tenemos que tratar de buscar un consenso entre todos, porque es totalmente entendible la situación de los jugadores, que son los principales protagonistas. Te vuelvo a repetir, siempre va a haber algún perjudicado. Lo que tenemos que tratar, que ese margen de gente que salga perjudicada sea la menos posible. Es imposible que todos quedemos contentos o todos encontremos un beneficio en común para todos. Porque, de hecho, en todo el mundo, en todos los rubros, hoy están habiendo actores que están saliendo perjudicados. En algunos más, en otros menos. Y, bueno, esta va a ser una situación la cual vamos a tener que enfrentar y hay que tratar de hacerlo entre todos, tratar de buscar un consenso. Obviamente se entiende la postura que podría tomar agremiados, pero la realidad es que no hay muchas salidas. Hoy, por lo menos, no se divisan. Si vos extendés los contratos a diciembre y tampoco los podés pagar, porque la realidad va a ser esa, que no va a haber dinero. ¿Cómo hacemos? Es imposible, es imposible afrontar la situación económica mucho más tiempo desde parte de los clubes. Así que realmente no va a ser fácil. Pero te vuelvo a reiterar, esto es un poco día a día. Como te dije, anoche, hasta ayer a la tarde, ayer a la noche, no había finalización del torneo. Hoy lo hay y esto invita a seguir debatiendo otras aristas de esta decisión. D'Amico Gustavo Sima los saluda. Le pregunto si esta resolución salió antes de lo previsto, porque hoy iba a ser la reunión de comité ejecutivo. La letra y lo escrito ya estaba elaborado, evidentemente. Era justamente para no generar un conflicto con agremiados y con los futbolistas, que es algo que indefectiblemente se va a venir, porque hay muchos jugadores que se van a quedar en la calle. Y hay otras vertientes por las cuales los clubes podrían salvaguardarlos. Mirá, no sé si fue hecha con esa intención. Te vuelvo a repetir, acá había que tomar decisiones y AFA las empezó a tomar. Realmente yo sé lo que están trabajando desde que empezó esto para tratar de encontrar los mejores caminos. Pero también te quiero poner un ejemplo, que es, por ejemplo, en México desapareció la segunda categoría. Quedaron una cantidad de jugadores sin trabajo realmente. Desapareció la categoría. Acá no ha pasado eso, ni creo que pase. Al contrario, desde la AFA se está tratando de ayudar a las demás categorías que integran el fútbol argentino. Así que acá no hay una intención maligna. Al contrario, yo creo que se está trabajando para encontrar la mejor solución. Y realmente confío mucho en el presidente que, junto con todos, vamos a tratar de buscar la mejor salida a esta situación. En el caso particular de Newell, ¿tienen deudas con algún futbolista de los que se quedan sin contrato a partir del 30 de junio? Sí, sí, eso es correcto. Porque realmente, cuando se efectuó el día 16 de abril el pago correspondiente al mes anterior, se hizo un pago a cuenta. Lo cual quiero dejar bien en claro que es un pago a cuenta. Por ende, el saldo que queda a abonar, el club la asumió como deuda. En Newell todavía no hemos aplicado ninguna quita. Y no lo vamos a hacer hasta que no se llegue a un consenso. Así que, realmente, bueno, Newell pagó un porcentaje importante, pero obviamente no el que correspondía a pagar por ley, que era el 100%, ¿no? Porque para eso están firmados los contratos, para respetarlos. Pero nos vimos en esa situación debido a que realmente el dinero no alcanzaba. Newell es un equipo que juega a estadio lleno, todos los partidos, juega contra quien juegue. Y para nosotros el recurso de la recaudación de venta de entradas, venta de abonos y esponsoreo en los días de partido, realmente es un recurso muy, muy importante. Y por ende, nos hemos visto afectados como muchos otros clubes convocantes que hay en el país. Cristian Damián Trigini, aprovecho y también te saludo y te consulto si lo que se viene del fútbol argentino es en esa línea que está en lo que publicó la AFA hoy, que la mayoría de los dirigentes concuerdan en, recién tocabas a la pasada el tema que es muy importante, la autoridad lo charlábamos con Juan Concina también, que es dirigente de tu club, que es ni un juega cancha llena, varios equipos cuentan con ese ingreso por meses mucho dinero. Realmente están pensando en que si no hay posibilidad de que haya público, no volver a jugar. Porque creo que eso ya los limitaría a un tiempo mucho más largo sin actividad. Y en consecuencia, me parece que se agrava la crisis económica. Si no hay fútbol, no habrá derechos televisivos ni sponsors que le puedas cobrar, la camiseta, los carteles. No sé, se me ocurren movidas de merchandise y mantener al socio activo porque el equipo está haciendo una buena campaña, participar en las copas y demás. Si ustedes no aceptan jugar sin público, el panorama pinta para más de un año. Sí, la realidad es muy complicada. Por eso, tenemos que seguir trabajando y debatiendo entre todos para tratar de encontrar una salida que nos permita llegar al momento de que esto se empiece a normalizar. Ese momento va a ser cuando el hincha y el socio puedan volver a los estadios, obviamente. hoy creo que esas cuestiones la estamos debatiendo un poco puertas adentro donde cada uno trata de exponer la realidad de su club porque también hay clubes que realmente por ahí no les significa importante la venta de entradas y por ahí quieren empezar a jugar lo más rápido posible porque no les cambian nada. en el caso de Neubel no es así pero yo creo que llegó el momento que los dirigentes tenemos que pensar en el bienestar común del fútbol argentino y no solamente en el bienestar de un club propio. Obviamente a nosotros nos eligieron para hacerlo mejor por nuestra institución pero a veces hay que tomar decisiones que sean buenas para el fútbol en general porque si al fútbol en general y a la AFA le va bien seguramente a nuestros clubes también le va a ir bien así que nosotros estamos totalmente alineados con las decisiones que tome la AFA. Hola. ¿Te escucho? Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto. ¿Cómo le va? Un abrazo grande aquí, un gusto. A ver, estamos pensando en voz alta porque estamos en una etapa extremadamente compleja en donde necesariamente se va a necesitar de elaborar nuevas fórmulas y recién yo me atrevía solo eso un atrevimiento a dar un paso adelante y pensar por qué no en una ingeniería que se pueda plantear para que considerando que el salario tiene un carácter alimentario para esos contratos que se vencen el 30 de junio tal vez se proponga una extensión hasta que se vuelva a jugar los clubes con un apoyo crediticio de bancos puedan afrontar esas circunstancias sin perder la facultad de determinar si siguen o no los jugadores en el club una vez que empieza la competencia es como en el caso de un jugador lesionado al cual el club aunque se le vence el contrato tiene que seguir pagándole hasta el momento que se recupera como para aplicar cierta analogía en la cuestión pero se puede pensar en algo de ese tipo en donde los clubes también estén protegidos a través de tasas créditos a bajo interés con el respaldo de la AFA como para afrontar eso y que los jugadores no queden en el limbo en por lo menos dos o tres meses y después si los clubes deciden si continúan o no con el contrato si esa es una buena alternativa pero también te hago ver el otro lado que es no es fácil conseguir no es fácil conseguir créditos primeros a una a una tasa baja y segundo los bancos hacen negocios y por ende a la hora de prestar un dinero tratan de tener todos los avales correspondientes los cuales los avales en los clubes de fútbol son sus activos por supuesto pero también no hay que perder de foco que el negocio del fútbol hoy va a cambiar y por ende los ingresos van a bajar entonces eso también genera una duda en las entidades prestadoras de dinero o sea los bancos lo cual va a ser más difícil acceder a esos créditos al menos que el estado nacional los bancos el banco nacional o sea el banco central el banco de la nación presten ese dinero lo cual no va a ser fácil porque hay que ser realistas que hoy en el país hay un montón de urgencias similares más graves o menos graves por supuesto no no está clarísimo eso se compre es simplemente una idea en el medio de como para que a ver eso el club decide si sigue o no con el futbolista o sea en vez del 30 de junio el 30 de septiembre porque el 1 de octubre empezamos a jugar estamos hablando de recién los muchachos tiraban el número dos mil y pico de contratos es un número importante pero se podría buscar un acuerdo una ingeniería como para o sea como para solventar estos dos o tres meses cuatro los que sean de parate donde los clubes tengan apoyo y para después por supuesto devolver la plata de manera natural lógica y razonable y los jugadores no queden fundamentalmente los que tienen sueldos más bajos porque si no quedan como se reinsertan después es muy difícil es muy complejo no no totalmente coincido con vos es una buena alternativa a la que vos planteás también tenés que mirar el otro lado que hoy hay que ser muy cautos tenemos que tener mucho cuidado con las deudas que generemos para el club tampoco podemos hipotecar nuestras instituciones que en definitiva son de los socios ah por supuesto por supuesto por supuesto bueno ahí es donde aparece la AFA el papel de la AFA ingreso sexta bueno habría que verlo la televisión por acto la televisión la televisión bueno la televisión que necesitan los jugadores que son los principales actores ¿no? la televisión bueno es una idea que yo largo como para evaluarla está lleno de inconvenientes porque la televisión le tenés que ir a pedir plata sin jugar es decir también es un escenario bueno fácil sí pero en algún momento vas a jugar y hay mucho que le han sacado a los clubes del fútbol argentino en negociaciones que fueron realmente muy pobres en cuanto a la actitud de los propios dirigentes del fútbol argentino es verdad Gustavo pero también es cierto antes que Cristian responda que los pones a los clubes en una situación de extrema debilidad a la hora de ir a encargar una negociación por derecho televisivo si le vas a pedir plata prestada ahora volvemos a a viejas épocas donde te tenían agarrado de de lo huevo por decirlo directamente listo así y no podías hacer absolutamente nada Cristian no no inclusive te voy a sumar algo a ver el problema en los jugadores es un problema fundamental muy grave que tenemos que tratar de resolverlo de la mejor manera posible pero no hay que olvidarse no hay que olvidarse que un club tiene otros problemas por ejemplo Newell tiene casi 450 empleados a los cuales también tenemos que tratar de conservarle la fuente de trabajo no hay que olvidarse que un club como Newell que tiene un gran proceso formativo de inferiores hoy tenemos unos 400 chicos que la institución los contenía todos los días dándoles formación deportiva lo cual hoy esos chicos por ejemplo están en su casa tratando de entrenar de la mejor manera a pesar que tenemos un gran plan digital pero también nos preocupan muchas situaciones de las que pasan en el club y ahí te acabo de nombrar dos por eso no podemos enfocarnos solamente en el problema de los jugadores que es muy importante sino que tenemos que ver el contexto general de cada club y en el caso de Newell que es un club muy grande tenemos muchísimos problemas también los cuales estamos tratando desde nuestro lugar de enfrentarlos de la mejor manera posible los empleados el mes de abril el pago del mes de marzo que se hizo en los primeros días de abril cobraron al 100% con un gran esfuerzo del club y el próximo mes los empleados de nuestra institución van a volver a cobrar el 100% en junio veremos con qué panorama nos encontramos pero la realidad es que estamos tratando de cubrir todos los frentes de la mejor manera posible pero no va a ser fácil y seguramente va a haber alguna parte que no va a quedar conforme en todo este proceso pero lamentablemente esto va a pasar en todos los aspectos en todo el mundo está claro Cristian gracias por atendernos gran abrazo no gracias a ustedes y saludos a todo el equipo y toda la audiencia Cristian D'Amico el vicepresidente de Neubelsol Boys vieron que en muchos lugares del mundo dicen muchos clubes van a quebrar van a quebrar van a quebrar producto de esta inactividad hasta en Alemania países de conocimiento extraordinario bueno pareciera ser que lo que quieren evitar acá es la quiebra de los clubes y va a causar este accionar obviamente enormes consecuencias en el ámbito del fútbol en el caso de los futbolistas y demás como verán esta es la razón número uno por la cual se ha dado por terminada la temporada ahí atrás se esconde la decisión lo pensaba antes lo plantee de esa manera y me parece que ahora el subrayo pero recontra con marcador después de escuchar al vicepresidente de Neubelsol Boys ponemos un temita señores si señor nada apareció Fernanda nada y acá estamos 19.05 en la ciudad de Buenos Aires 17 grados suyo la temperatura actual queda en el segundo tiempo que tenemos mucho mucho más hasta las 20 de la tarde de Neubelsol Boys y acá estamos y acá estamos y acá estamos